Querida familia Angelina, les habla su directora. La educación que conocíamos se ha transformado a raíz de la pandemia. El no poder estar juntos aprendiendo en las aulas o compartiendo en el patio de recreo nos llena de mucha nostalgia. Ver las canchas deportivas vacías, el no poder compartir como antes en familia, como lo hemos hecho durante 36 años de trabajo educativo. Ahora es tiempo de afrontar nuevos retos. Todos nosotros, tanto nuestros alumnos como padres de familia y toda la plana administrativa. Por esta razón, la institución educativa SOR Ana de Los Ángeles inicia una nueva era de innovación y tecnología que nos permita conectarnos, aprender y crecer juntos, sin importar la distancia, utilizando nuevos recursos de aprendizaje, estando a la vanguardia como la gran institución educativa que somos. Sé parte de este gran cambio y continúa tus estudios este 2021. Te esperamos con los brazos abiertos y con el cariño que siempre nos ha caracterizado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!